El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Riestra, destacó los efectos positivos en materia educativa a través de las becas Pronaves, entregadas por parte del gobierno federal y estatal, resaltó ser una herramienta en donde a nivel nacional se han beneficiado 300.000 jóvenes que dan continuidad a sus estudios. El impulso que otorga el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior Pronaves resulta una herramienta indispensable para los más de 300.000 beneficiarios en todo el país y para los más de 17.000 beneficiarios en el Estado de Puebla que les permite permanecer y concluir en su educación superior. Como le demuestra la evaluación que practicó Coneval a Pronaves en 2012, los estudiantes que reciben este apoyo dedican un tiempo significativo mayor a sus estudios. Para Telefórmula Pueblo informó Diana López Díaz.